¿Qué es el 24 de marzo? Ese sistema inmundo que está solamente preparado para matar y que a veces los hace con armas convencionales y cuando no puede legitimarse con ellas lo hace con los virus de estas características. Pero ese aislamiento, esa necesidad de cuidarnos no puede hacernos perder de vista nuestra permanente referencia hacia la historia. Y comprender que así como el reclamo de memoria, verdad y justicia, aquello que levantamos siempre e incondicionalmente en cuanto a que no olvidamos, no perdonamos ni nos vamos a reconciliar, sirvió como un antídoto para poner freno a todo intento de replicar lo que fue el experimento más trágico que hemos vivido y que fue la dictadura instalada en el año 76. Que sirva este aislamiento de hoy para pensar seriamente en la necesidad de defenderse del virus, pero también de la represión. Rechacemos cualquier posibilidad de estado de sitio y exijamos que toda nuestra gente pueda defenderse del virus atravesando la cuarentena con dignidad. Toda nuestra gente. Sobre todo aquellos que están como efecto de ese mismo sistema sumidos en la pobreza, en la miseria y en la necesidad. El 24 de marzo realmente es muy particular, es doloroso, es extraño porque realmente para nosotros es un momento de apapacho, de encuentro, de organizar la marcha, de estar todos y todas en las calles, levantando las pancartas de nuestros compañeros y compañeras, levantando los carteles de cada una de las agrupaciones, por memoria, verdad y justicia. Y bueno, este 24 no vamos a poder estar ahí, pero como siempre no nos vamos a quedar quietos, vamos a realizar nuestro discurso que compartiremos en redes sociales, vamos a proponer una actividad para todas y todos desde sus casas, es poner un pañuelo blanco en donde pongamos las consignas de memoria, verdad y justicia. Y así poder realizar una marcha simbólica desde nuestras casas, este 24 de marzo del 2020. Y a raíz del 24 de marzo he escrito unas palabras que quiero compartir. Este 24 de marzo las calles no estarán vacías, estarán ellos, como siempre han estado, con su eterna juventud rebelde, caminando a pie firme sobre el silencio de las calles, porque les hemos marcado el camino sin descanso hace más de 40 años. Gritando su presencia, gritando por su lucha, cantando en cada marcha viva voz. Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar, ole, ole. La cumbia del represor la bailan los asesinos, la cumbia del represor la bailan los asesinos. Quisieron a luchar, a luchar por los desaparecidos, alerta, alerta, alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos. Quisieron acallar sus voces, con puñados de sal, con balas, con miles de torturas, con vuelos de la muerte, con muertes, con entierros clandestinos, con desapariciones. No pudieron. Sus voces, sus luchas, las hicimos nuestras. Sus ausencias alentaron nuestra presencia en las calles por memoria, verdad y justicia. Y un dato final. Nunca se olvide que los 30.000 pelearon, lucharon, entregaron sus vidas, nada más ni nada menos que para combatir a este sistema, que es el gran responsable de las penurias que hoy estamos atravesando. Un gran abrazo. Por eso, hoy, 24 de marzo del 2020, las calles no van a estar vacías. Estarán ellos haciendo presente sus ausencias por las calles de Mendoza, llenándolas con su mirada, con sus sonrisas, con sus luchas. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre.